He ido para el canario y estamos en esta ata Voy a cerrarla Y voy a poner dragones Como ven esta es la nueva aplicacion Ah saludos para Marco, saludos para Rafa, saludos para Juan Pablo Xplay A los que conocen Dragon 7 sacaron esta No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero No quiero No quiero, no quiero No quiero, no quiero No quiero, no quiero Miren chicos Estos están enamorados Y vean Miren ¡Ah! mmm mmm o la la no 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 o 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 bueno chicos ya les voy a cortar el video y nos vemos a la proxima chao chao